Mi corazón laste de gozo, intento no imaginar En aquel duroso día cuando Cristo volverá Pues Él ha prometido a su iglesia levantar Si tú no estás preparado, aquí te vas a quedar Cristo volverá, Él nos prometió y nos llevará a vivir con Él Es la bella mansión que Él preparó para todo aquel que le sea fiel Preparado y tu vida tienes la oportunidad No pierdas ya más tu tiempo, puede ser muy tarde ya El día y la hora nadie los sabrá Cuando el Hijo del Hombre aparecerá En una nube blanca mi Jesús regresará Para llevar a aquel que le amó de verdad Cristo volverá, Él nos prometió y nos llevará a vivir con Él Es la bella mansión que Él preparó para todo aquel que le sea fiel Preparado y tu vida tienes la oportunidad No pierdas ya más tu tiempo, puede ser muy tarde ya Cristo volverá, Él nos prometió y nos llevará a vivir con Él Es la bella mansión que Él preparó para todo aquel que le sea fiel Preparado y tu vida tienes la oportunidad No pierdas ya más tu tiempo, puede ser muy tarde ya